Unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en persecución. Unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona. Unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona. Unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona. Unidades en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona, acérquense y apoyen a la gente en la zona. Se habrá asustado. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos. Unidades respondan. A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Central a todas las unidades, persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente persecución. Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. Objetivo partido. A huido, central. Recibido, vuelvan y peinen la zona. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Central, contacto partido con el 1044. Reasignan unidades para seguir con la persecución. Central, estoy apercibiendo a un 1041 con mis señales. No parece querer parar. Unidades, ¿tenemos más detalles sobre el sospechoso? Necesitamos fabricante y modelo. Cambio. El vehículo que vemos es un Dodge Challenger. Control, he vuelto a localizar al sospechoso. Intento arrestarlo. Contacto visual con el sospechoso. Módigo 3. Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos. Atención, desplegando banda de clavos. Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos. He perdido el contacto visual. ¿Alguna otra unidad sabe su posición? Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. Central, sospechoso avistado. Código 3. Código 3. Nos atrapando al objetivo. A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Sospechoso detenido y en el sistema. 144, inmovilizado y detenido. Atención, hemos detenido al sospechoso del código 3. Ya está bajo custodia. Cambio. Cambio. Gracias por ver el video.